Vuelve la serie más mítica de Corvus Clan, CSGO Hide and Seek, el escondite. Un maníaco tiene que buscarnos armado con su buchi, será Sonic X. Y nosotros, los sprunky mamadísimos, debemos escondernos y evitar ser atrapados. ¡Pero cuidado! Porque el mapa está lleno de escondites ocultos, sorpresas y botones troll que nos ayudarán a escapar. Así que prepárate para sufrir el estrés en las persecuciones, muchas risas, acción. Ah, y si descubres la palabra secreta del vídeo, la pones en los comentarios, te daré corazón. Aparecerá en cualquier momento. Disfruta de CSGO Hide and Seek. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO, perdón, CS2 Hide and Seek en The Corvus Clan, después de muchos años. Y estamos aquí con Diablín, con Sebe, con Huevi. Hola, chicos, bienvenidos a mi casa, a mi nueva casa. Después de tanto tiempo, volvemos a estar juntos frente al fuego, calentándonos las manos. Sí, tío, pero es muy feo, eh. Pero ¿cómo que yo soy feo, tío? ¿Cómo que yo soy feo, tío? No os de pie, mirados, mirados a los ojos. ¡Mira tus ojos, te muerto! ¡A tus ojos, te muerto! Siempre igual, siempre con lo mismo. Siempre con lo mismo. Empezamos. Vale, chicos, vamos, vamos, vamos. Busquemos escondites. ¡Rámonos! Mirad, mirad, venid, venid. Ese hombre. ¿Qué? Aquí, aquí, venid Quieres este hombre Que me mira y me eres nombra Eh, a ver Pues sí, dale, dale Tiene delay, vale Tiene delay de unos cuantos segundos, eh La puerta del amor, la puerta del amor La puerta del amor Abre la puerta, por favor Acerrao Se ha tepeao Y Ablin, eres el encargado de este Uy, vale Pues vaya Pero, Seve, tú eres de este, tú eres de este Y diablis de este ¿De este? Sí Al final nos mata a nosotros No me ha lees, sí Vamos a ver, chicos, vamos a ver, vamos a ver, chicos Sigo así, llego así, llego así Llego así ¡Ah! 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 ¡Uy, madre! ¡Venga! ¡Venga, va! Pusa, pusa el botón, pusa el botón, pusa el botón, pusa el botón ¡Pusa el botón, pusa el botón, pusa el botón! ¡Toma el botón, pusa el botón, pusa el botón! ¡No puedes pasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sro! ¡Wemi! ¡Escúchame! ¡Escucha! ¡Maldita, mate de cabrones! ¡Maldita, mate de cabronesito! ¡Ya, estoy a lo, ya! ¡Maldita, mate de cabronesito! ¡Escúchame! ¡Ey, venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que madre, pola! ¡Ah! hay por favor hay por favor pero que rojito pero que rojito eres tu primer y yo he encontrado mitad del camino solo la me falta encontrarás la segunda mitad ¡Es un demonio! ¡Es un demonio! ¡Es un demonio! ¡Están demoniados! ¡Uy, madre! ¡Chicos, regrupémonos! ¡No, no, no! ¡Porque poco te queda ya! ¡Poco te queda ya! ¡Corre, Corbus! ¡Me he metido! ¡Vas para atrás, vas para atrás! ¡La bomba del amor! ¡La bomba del amor! ¡Ayuda! ¡Ven pa'quí, Corbus! ¡Ven pa'quí! ¿Para dónde? ¡Webby! ¡Este diable! ¡Me ve! ¡Me está tirando! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ven pa'quí, ven pa'quí! ¡Webby, Webby! ¡Me entrego! ¡Me entrego a ti! ¡Ay, que se me entrega la mafia del amor! ¡La mafia del amor! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No! 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 ¡Me escapé! ¡No me escapé! ¡No me escapé! ¡Ay, madre! ¡No me lo puedo creer! ¡Trato, trato, trato! ¡Webby, trato! ¡Un trato, por favor! ¡No hay trato que haya salvado en un narco, tío! ¡No, Webby, por favor! ¡Que se toque, por favor! ¡Negociemos! ¡Se fue! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Gracias, gracias! ¡No hay vida, te valga! ¡No hay muerte, te valga! ¡No hay muerte, te valga! ¡Diablín, Sebe! ¡Ayudadme un segundo, que me voy a morir! ¡Sácame lo que se daba! ¡Me mata, tío! ¡Es muerte! ¡Lo mató de Ablee! ¡Mira, Sebe, ven! ¡Eh, ven conmigo, ven conmigo! ¡Me fío, eh! Aquí, me he trabado antes, aquí. Creo que me he trabado antes. ¡Mira, ves! ¡Ves, ves! ¡Ves, ves! ¡Me trabé, me trabé! ¡Había algo aquí! ¡Había algo aquí! ¡Se trabó! ¡No hay salida, no hay, eh! ¡El único cuadro diferente! ¡Aquí, aquí está, aquí está! ¡Uuuu! ¡Ya se escucha! ¡Uuuu! ¡De la mano! ¡Qué mal eres más sucia! ¿No? ¡Fónic! ¡Es como si dé tu vida a alguien en mi casa! ¡Es verdad que eres fónic! ¡Ah, fónico! ¡No, fónic! ¡Eres fónic! ¡Eres fónic! ¡Legueve! 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 ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Fuck you! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Se fue! ¡Sube, se ve! ¡Había algo aquí! ¡Había algo aquí, eh! ¡Oh! ¡Apártate! ¡Es conciente buenísimo! ¿A dónde lleva esto? ¡Oh! ¿Se ha escuchado? ¡Salir! 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 ¡Estaba ahí! ¡Yo no os vengo a ningún sitio, tío! ¡Yo tampoco! ¡Ven tú! ¡Eso! Queda un minuto. ¿Para qué vale esto? ¡Cabrones! ¡Upa! ¡Que viene, webi! ¿Qué? ¡Sebe, que viene! ¡En el pasillo, webi! ¡Viene! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Hola, raza! ¡Que vamos de otro sitio! ¡Opa! ¿Qué tal? ¡No sé! ¡Sebe! ¡Nos quedan 21 segundos! ¡Nos lo jugamos! ¡Vamos! ¡Vamos con él! ¡Tres, dos, uno! ¡Op! ¡Op! ¡Opa! ¡Vale! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Ostras! ¡Me ha mandado! ¡Vamos a ganar! ¡Mira ahí, mira la webi! ¡Esta espalda! ¡Lalalalalala! ¡Celebramo! 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 ¡Celebration! ¡Celebration! ¡Bien! ¡Celebration! ¡Por la siempre! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Me da la boca! ¡En la boca con el cuchillo! ¡Con el cuchillo! Chicos, segunda ronda. Hay muchos escondites por descubrir en todo este mapa. Pero Dabling ha dicho que ha encontrado uno, así que vamos a seguirle y vamos a ver si lo descubrimos. Sebe, ¡vamos allá! ¡Vamos! ¡Te sigo, te sigo, Dabling! ¡Splutky! Espérame, espérame aquí. Espérame aquí tú. Te espero, te espero. ¡Uh, uh, uh! ¡Venga, mira, mira lo que hay aquí! ¡Te espero, eh! A ver... ¡Aaah! 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 ¡Ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno! ¡Ese es bueno! Vale, busquemos a ver si hay algo más por aquí. ¿Dónde estarán mis pequeños...? Mira, aquí hay otro, aquí hay otro, eh. Aquí hay otro... Mis pequeñajos no estarán desayunando... ¡Qué falta! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro! Vale, uno cada lado, uno cada lado. Si van a morir. ¿Nosotros morir o tú? ¡Yo no puedo morir! ¡No puedo morir! ¡Soy el único que lleva un cuchillo! Y a no ser que me lo quieras quitar... ¡Opa! ¡No! ¡Ya te oigo! ¡Ya te oigo! Y te veo... Esos cuernitos... ¡Lol! 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 ¡Está prohibido pasar! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo te pea! ¡Lo lo trae ahí! ¡Lol! No, tío, no te pea. Mejor me voy de aquí, eh. No te pea de nada. ¡Lol! ¡Uf! ¡Chemé, cuidadín! ¡Es como si esta tubería tuviera otro recógnito sitio! ¡Dónde esconderse! ¡Lol! 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 ¡Ostras! ¡Se ven en otro sitio, chicos! ¡Lol! ¡Oh, my God! ¡Jueven, Chemé! ¡Col! ¡Oh, my God! ¡Entras por esa pared! ¡Entras por esa pared! ¡Entras por esa pared! ¡Uf! ¡Pah! ¿Estás en el baño? ¡Uf! 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 ¡Te parece que me lo he ganjado! ¡Ahora sí que muero! ¡Ahora sí que muero! ¡Te pillé! ¡Ahora sí que muero! ¡Hum! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hum! ¡Uf! ¡Déjame dónde vas! ¡No! ¡La bomba de humo! ¡Me va a salir! ¡Qué ha pasado! ¡Sigue recto, sigue recto, sigue recto! ¡Aquí, aquí! ¡Mi bling como! ¡No, no, no! ¡No me vienes! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Aaah! ¡No puedes, no puedes, no puedes! ¿Dónde estoy? No me lo puedo creer. ¡Estoy dentro de una pared! ¡Tranquilo, aguanta, aguanta! ¡Me duplí! ¡No, no! ¡Me voy a morir! ¡Ha tirado el cuadro, tío! ¡Ha tirado un cuadro, tío! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Anuda! ¡Corre! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Pero dónde está? ¡Ah, Dios mío! ¡Te sigue, te sigue! ¡Casi lo palpo! ¡Me voy de aquí, tío! ¡Cabrón! ¡Me subo las escaleras! ¡Venga, aquí, pequeño, hijo de fructís! ¡Siii! Estoy sudando, por favor. ¡Ve la cual ha sido tu destino! ¡Quierre de aquí! Voy a morir. ¿Puedes? Lo bueno conocido. Dejadlo para después. Lo bueno conocido, lo bueno conocido, lo bueno conocido, lo bueno conocido. Lo bueno conocido, lo bueno conocido, lo bueno conocido, lo bueno conocido. Tiki, tiki. ¡Me han enviado! ¡Aquí no sé nada! Diablín. ¡Yo estoy escalando, estoy! ¡Estoy escalando! ¡Vale! ¡Estoy escalando, tío! ¡Escalando! ¡Sí! ¡Escalando! ¡Escalando! ¡Alto! ¡Y en la cocina! ¡Ay, por la raza! ¿Dónde estarán mis chiquititos? ¡Oh! ¡Mis chiquititos! ¡Mis chiquititos! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Soy una cámara de vigilancia! ¿Cómo que una cámara? Diablín. ¡Sebe, sobrevivid! ¡Por favor! ¡Estáis en el techo! ¡Malditas ratas del cantareño! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Bebín! ¡Esto no se ve que estaba escalando, tío! ¡Estaba escalando, tío! ¡Estaba escalando, tío! ¡Estaba escalando, tío! ¡Meguin! ¡Meguin! ¡Pueba! ¡Uy, un bacha! ¡Venga, Rusin! ¿Qué pasa, tío? ¡Aquí está el tuyo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes, Vigato! ¡Vigato! ¡No puedes, Vigato! ¡Oh, qué bueno este sitio, eh! Es bueno. Voy a buscarlo. Mira el chokas. Ruso. El chokas ruso. ¡Pero la quería tanto! ¡Ay! ¡Eh! ¡Qué asustado! ¡Subid, subid, subid los dos, subid los dos, subid los dos! ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Hostia, no suba, no! ¡Os llevo otra dimensión, os llevo otra dimensión! ¡Buena! A ver, 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 a ver. Fíjate que está. Fíjate que está. ¡Soy un brujo, Huevi! ¡A dónde, a dónde! Eh, por aquí, por aquí. Vente, vente, vente. ¿Cómo has saltado por aquí? ¡Ah, sí, mira, Huevi! ¡Ah! ¡Ah, qué está aquí! ¡Estaré aquí otra vez a vosotros! ¡Huevi! ¡Yo he seguido, yo he seguido! ¡Dentro, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dentro, cogerazo! ¡Mira, está ahí, se ve! ¡A la huevo! ¡Aaah! 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 ¡Nos pilló, Dios mío! ¡Nos pilló! ¡Nos pilló, nos pilló! ¡Nos pilló, nos pilló! ¡Nos pilló, tío! ¡Nos pilló! ¡Nooo! ¡Déjame en paz, tío! ¡Hay un ser de luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, tío! ¡Ayuda a los niños! ¡Déjame en paz, tío! ¡Vente, LOL! ¡Un trato! ¡Te chivo, te chivo dónde está el diablo! ¡Vente, chivo dónde está el diablo! ¡Te chivo dónde está el diablo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mira! ¡Se ha teletransportado! ¡Lol! 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 ¡Casi me muero, casi me muero! ¡Qué intenso estás de mate! ¡Se está transformando! ¡Ahora es Chinchoni, Chinchoni, Chinchoni! ¡Nooo! ¡Suéltame! ¡Suéltame, que soy virgen! ¡Soy virgen! ¡Lol! ¡Lo mató, lo mató! ¡No, por favor! Pero bueno, ¿por qué apareces ahí? Como si eres muy fácil. Es muy fácil. Ahora soy una mujer. Ahora soy una mujer y puedes decirme... Sin temor. ¡Uy! ¡Se ha chivao, se ha chivao! ¡Se ha chivao! ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Es Sonak! ¡Es Sonak! ¡Sonak! ¡Uy, qué tapo de gala, tío! ¡Fégate un momento, mi niño! ¡A ver! ¡Un tapo de gato! ¡Ay, chau! ¡Ya está, ya no puedes más! ¡No puedes más! ¡Pero no tiene! ¡Pequeño hijo de fronky! ¡Ay, güey! ¡Ve a Blink! ¡Deseo! ¡A saber dónde está! ¿Has visto eso? ¡No! Hay un pa... ¡Oh! ¡Estoy donde las máquinas, tío! ¡Las máquinas! ¡Aquí no hay máquinas! ¿Las máquinas? Sí, las... ¿Cómo se llama? ¡Estil! ¡Corre de Blink! ¡Mira, de Blink a tu izquierda! ¡Arriba! ¡Corre! ¡Corre de Blink! ¡Corre de Blink! ¡Corre de Blink! ¡Lo consiguió! ¡Cara este botón! ¡Me lo pregunto! ¡Cara este botón! ¡Vamos a probarlo en la siguiente ronda! ¡Cuidado! Bueno, chicos, tenemos que ir a ver lo que hay ahí, en ese escondite. Algo esconde, algo esconde. Creo que era por aquí, creo, ¿eh? Algo esconde, algo esconde. Aquí, aquí, aquí. Atentos, ¿eh? ¿Ves? Mira, ¿eh? Tienes que hacer así. Hacia atrás, un poquito. ¡Fuu! Y fuuu. Y saltáis hacia arriba. Y fuau. ¡Ay! Es que yo antes salí disparao. Venga, que al final viene. ¡Ya está, ya está, ¿viste? Vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! Un poco más hacia arriba. Más al medio, más al medio. Deblink, aquí, mira. Mira, aquí, aquí, aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Qué saco de agua! Mira, 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 mira. Mira de aquí, mira de aquí, mira de ahí. ¡Uuuu! Mira de aquí. Vale, no toquéis este botón, ¿eh? Por si acaso. No sé lo que es hasta que no llegue. Por si acaso no… Solo funciona una vez. Que hay algunos que funcionan una vez solo. Eso no lo dice el azúcar moreno. Solo funciona una vez. ¡Defiite! ¿Qué es eso, tío? ¡Está por aquí, tío! ¡Una carne en descomposición! ¡Está por aquí, tío! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué hueco, el consuelo! ¡Ve, que fue! ¡Se fue, se fue! ¡No os cansáis, eh! ¡No os cansáis de ser el pavitao! Alguien va a tener que arreglar ese suelo, ese bache, ¿eh? Así que ya vais cogiendo una pala. ¡Uf! 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 ¡Os gustan las esquiritas! ¡Ticos! ¡Cuatro! ¡Vamos aquí! ¡Joder, tío! ¡Segatron 3000! Chicos, ¿qué os parece si preparamos el reto de permanecer los tres juntos durante esta última ronda? Me parece que ni al lado. ¡Complicado! Haz el reto que quieras. ¡No lo vas a completar! Vamos a salir de 1, 1, 1 muy rápido, ¿vale? No sé dónde aparecemos, ¿eh? Aviso. Venga, tú primero. ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos a ponerlo! ¡Nos va a pillar! ¡Nos va a pillar! ¡Uno, dos! ¡¿Dónde sale?! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Qué es esto? ¡Aquí, aquí, Corus! ¡Dónde era! ¡Dónde está saliendo! ¡Eh, me hemos engañado, tío! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡He quedado desamante! ¡Ay, Dios, que no puedo... ¡Ah, vale! ¡Eh, ya entiendo! ¡Uy! Tío, ahí hay uno que te metes en la pared. ¡Aquí era donde antes que se me mata! ¡Oh, diablo! Aquí no nos va a pillar nunca, tío. Hay que salir. ¡Ahí está, miradlo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No nos mates, tío, por favor! ¡No, por favor, ayuda! Somos inofentes. Inofentes. Inocente, acércate, amigo. ¡Tío, no quiero, tío! ¡Uah! ¡Ah, se ha dado! Lo he dejado. ¡Ay, que me ha dado! ¡Cuidado, que me ha dado! ¡Cuidado, que me ha dado! ¡Cuidado, que me ha dado! ¡Cabrones! ¡Hostia, que viene, que viene, que se lo sabe! ¡Se lo sabe, tío, se lo sabe! ¡Se lo ha prendido, es otro pozo! ¡Era mentira, tío! ¡Que me ha dado, eh! ¡Cuidado, que me ha dado! ¡Cuidado, que me ha dado! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Toma esta, chaval! ¡Toma esta! ¡Ahí llevas! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Déflin, que sabe! ¡Mira, ya viene! ¡Qué bien, ya viene! ¡Qué viejo es el tío! ¡Qué vuelvo! ¡Es que me he preparado un café! ¡Dios! ¡Ah, estáis en la cocina, eh! ¡Cómo os gusta la cocinita! ¿Dónde he ido, Carvos? ¿Dónde has ido? ¡Estoy aquí, aquí fuera! ¡Como un cafelito! ¡Un café con el de aquí, eh! ¡Ocho, ya la he visto, mierda! ¡No! ¿Dónde está, Diabit? ¡Estoy muerto, tíos! ¡No, Diabit, Diabit! ¡Te ayudo! ¡Ostras, tío! ¡He salido en su espalda, tío! ¡He salido en su espalda, tío! ¡Cómo se ha metido! ¡Ostras! ¡Se me ha metido! ¡Se me ha metido! ¡Se me corre, se me corre! ¡Se me ha metido! ¡Nooo! ¡Por culpa del diablo, tío! ¡Yo te recomiendo! ¡Suprise, motherfucker! ¡Me fijo! ¡Toma, Diabit! ¡Uf! ¡Ves que esta vez te escaparás! ¡Y lo que no era, y lo que no era! ¡No hay escapatoria! ¡Uf! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Legando de un ojo! ¡Corre, tío! ¡Uni ojo! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado Paco! ¡¿Cómo ha matado?! ¡Sí, no! ¡Me ha matado! ¡No me cierres la puerta! ¡No me ha matado, pero no! ¡Uf! ¡Uf! ¡La triple! ¡La triple combo! ¡La triple combo! ¡La triple! ¡La triple combo! ¡Ya me conozco a la triple, amigo mío! ¡Ah! ¡El viejo combo! ¡Un minuto de cinco llevando! ¡El viejo combo! ¡El viejo combo! ¡El viejo combo! ¡Vaya, me lo digo al viejo combo, amigo! ¡Gira! ¡No! ¡Es que me ha recordado por tu vida! ¡Afíclalo! 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 ¡Pero esto no se pone! ¡Esto no se pone! ¡Esto no se pone! ¡Esto no se pone! ¡Esto no se pone! ¡La portina! ¡La portina! ¡Cabrón! ¡El viejo toco! ¡Revienta, revienta, revienta! ¡No me ha! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay, casi! ¡Dios mío! ¡Un pequeño niño muerto! ¡Ay, el corazón como lo tenía! ¡Mira a Diablis! ¡Mira a Diablis! ¡Ven a buscar a tu amigo! ¡Ven a buscar a cada vez de tu amigo! ¿Dónde estás? ¡Webby, cerca, cerca! ¡En mi izquierda! ¡¿Cómo que cerca?! ¡Frio, frío, Webby, frío! ¡Caliente, caliente! ¡El espíritu de la vida ha vuelto! ¡Pero no como te imaginas! ¡Frío! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, chicos! Esto ha sido un homenaje para todos aquellos que pedíais CSGO de nuevo, o CS2, en este caso, Heidansik. Gracias a TheAblink, a Sebi, canales abajo en el sitio, y TheWebby también, que ha venido hoy especialmente a colaborar con nosotros. No puede estar siempre, pero ha estado hoy con nosotros, aquí colaborando. Así que, rápidamente ponedme comentarios de mucho amor para este vídeo, ya sea para los chicos que están aquí conmigo, ya sea para CSGO, ya sea para Heidansik, ya sea para cualquier cosa, ponedme abajo en los comentarios todo tipo de comentarios si queremos leer muchísimos en el día de hoy. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y este vídeo tiene que conseguir. Atentos, más de 8.000 likes para que juguemos otro Heidansik, así que 1 like por lo menos haremos, ¿eh? ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!